¿Eh? Mi abuela que me voy a vivir yo. Mi abuela que me voy a vivir yo. ¿Eh? O sea, ¿por qué te tomo nada? Sí, sí. No, 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 no. ¡Acharré! ¡Acharré! ¿Guá, ¿Fale que te he papado? ah ¿Can paso? En la en la noche ¿Para todo? ¿Para todo el lugar? ¿Para todo el lugar? Todo el lugar ¿Para todo? casi como la diseñuela perdón por que en grande si es cobrando la diseñuela y hay un poco que se me tengo como hable Ludovico ¡Gracias! 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 Siempanyo ganda- ¡Gracias! 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 para que se va a viral esta es la vida yus 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 Puedo agregar un alaban para el revampo para que no se sienten. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Un accidente. Un accidente. Esto es muy difícil. ayer a poco al ya la foto es la lalambutan mula de la mano Ok, muchas gracias, chico.